14 de noviembre del año 2013 y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso, no sin antes dar el saludo cariñoso a las personas que nos visitan el día de hoy, entiendo que hay un grupo de estudiantes que ha venido a ver cómo es el desempeño de la sesión de consejo y también saludo a los funcionarios y a las personas que nos siguen a través de MiraTV. Adelante, señorita Secretaria General, sirva a usted pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Israel Acuña Wong Coquis, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señor María María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay coro en, señor alcalde. Muy bien, con el coro en reglamentario, entonces damos por instalada la sesión, vamos nosotros a aprobar el acta de la sesión ordinaria que todos tienen en su poder, es el acta de fecha 15 de octubre del año 2013. Si hay alguna observación sirvanse a expresarla. No habiendo observaciones, procedemos a votar el texto del acta. ¿Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor sirvanse a expresarla en señal de conformidad? Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos, los mismos que voy a proceder a dar lectura. El primero de ellos es una carta dirigida a usted en relación a la 21 Conferencias Internacional de Comunidades Seguras. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. La Asociación Nacional de Consejo de Participación Cívica, Centro Afiliado de Comunidades Seguras para México y el Instituto CISALVA, Centro Certificador de Comunidades Seguras para Latinoamérica y el Caribe, agradece su valiosa participación en la 21 Conferencia Internacional de Comunidades Seguras, Cultura de la Prevención para Construir Entornos Más Seguros, que se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, del 21 al 23 de octubre de 2013. Su presencia en esta conferencia fue oportuna y representativa sobre el trabajo que ha realizado el Perú en el marco del Movimiento Internacional de Comunidades Seguras y específicamente la Municipalidad de Miraflores, como comunidad comprometida en desarrollar y aplicar los fundamentos de esta red internacional. Su experiencia compartida como parte del programa académico será con certeza de provecho para tomadores de decisiones, funcionarios, investigadores y activistas provenientes de 26 países interesados en fortalecer una cultura de la prevención en sus territorios que asistieron a Mérida. Esperamos poder seguir fortaleciendo lazos de cooperación con usted, su equipo de trabajo y la municipalidad. Atentamente, señor Marcos Fastilch, presidente de la Asociación Organizador de la 21 Conferencia Internacional de Comunidades Seguras. El otro documento es el oficio dirigido a usted por la Organización de Juegos Suramericanos de la Juventud. De nuestra especial consideración, en nombre de la Comisión Organizadora de los Primeros Juegos Suramericanos de la Juventud, nos es muy grato enviar la presente comunicación para saludarlo atentamente y poner en su conocimiento que con fecha 29 de septiembre del presente año se dio término a los primeros Juegos Suramericanos de la Juventud Lima 2013 con la celebración de la ceremonia de clausura presidida por el señor primer ministro y realizada en el Estadio Miguel Grau del Callao con una asistencia de aproximadamente de 11.000 personas. La participación de aproximadamente 2.500 visitantes entre deportistas juveniles, oficiales de delegación, autoridades de los Comités Olímpicos Nacionales, confederaciones deportivas, delegados técnicos de todos los deportes y jueces que tuvieron a su cargo el desarrollo del arbitraje de las diferentes disciplinas, han coincidido al declarar sobre la excelencia y la calidad con la que se han desarrollado estos Juegos con el añadido de la calidez de todos los que de una u otra forma han participado en el logro exitoso de esta fiesta suramericana. Por lo anteriormente expuesto, le hacemos llegar nuestro agradecimiento en su condición de alcalde del Consejo Distrital de Miraflores por el apoyo recibido de las distintas gerencias y direcciones de su municipio, lo que sin lugar a duda contribuyó al resultado exitoso obtenido como país. Hacemos propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de nuestra especial consideración y reconocimiento. Como muestra de ello, hacerle la entrega de la medalla recordatora de los primeros Juegos Suramericanos de la Juventud Lima 2013. Atentamente, señor Víctor Puente Arnau Ford, vicepresidente, director general, primeros Juegos Suramericanos de la Juventud Lima 2013. Es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Yo quería aprovechar lo mencionado por la señorita secretaria general para hacer algunos comentarios que tienen que ver con lo primero de lo mencionado. Como ustedes saben, ustedes como miembros del Consejo tuvieron la gentileza de autorizarme a participar en la Ciudad de Mérida, en este encuentro de comunidades seguras, donde tuvimos la participación mostrando algunas de las actividades que hacemos acá, sobre todo cuál es nuestro protocolo de trabajo como comunidad segura y qué hacemos para que esta comunidad segura tenga éxito en lo que es el espacio público. Tuvimos la oportunidad de hacer una disertación, compartir con varias personas este tema. Habían más de 2.000 personas involucradas en todo el evento y un asunto que nos llena de orgullo es que Miraflores es desde hace un año atrás, desde octubre del año pasado, considerado o considerada una comunidad segura. Esta es una certificación que recibimos del Instituto Karolinska de Suecia con la intervención de la Universidad de Cisalva de Colombia. Tengo que mencionar también que hay 320 comunidades seguras en todo el mundo y con mucha alegría ya somos 5 las comunidades seguras del Perú. Comenzó San Borja en el año 2008 y después se han certificado Pueblo Libre y Miraflores en ese orden y posteriormente Magdalena y Bellavista. Hay toda una corriente y lo que se trata con este tema de las comunidades seguras es buscar la prevención de lesiones y de situaciones delictuales. Nosotros en esa línea también venimos trabajando día a día y sobre todo en el trabajo semanal del Comité de Seguridad Ciudadana. De hecho, tenemos la presencia hoy de este grupo de alumnos de la Universidad de los Andes, del curso de Derecho Municipal, gracias a que conocimos al profesor, al doctor Jimmy Martín Aguirre Mayor, quien participó también en el Comité de Seguridad Ciudadana en más de una oportunidad. Entonces, fíjense cómo todas estas cosas de alguna u otra manera se vinculan y como informe yo quisiera decir que nosotros seguimos trabajando ese concepto y seguimos buscando que la Municipalidad de Miraflores tenga un accionar preventivo porque es mucho más seguro, es mucho mejor, es más rentable si nosotros trabajamos en el tema preventivo antes que en el asunto reactivo. Esto para poder cerrar el círculo con relación al tema de la participación en la ciudad de Mérida, provincia de Yucatán. Bien, muchas gracias. Siguiente tema, señora Secretaria General. Estación, informes y pedidos. Cedo el uso de la palabra, si hubiese algún informe, regidora Pilar Bonilla y después el señor Teniente Alcalde. Señora Alcalde, señores regidores, alumnos, profesores, funcionarios, vecinos, nos ven por MiraTV. En realidad lo que quiero dar no es un informe, sino lo que quería es pedir un minuto de silencio por quien en vida fuera el doctor Antonino Espinoz Salaña, un maestro, un ideólogo, el fundador del Partido Popular Cristiano y que fue gran generador de juventudes social cristianas en el Perú, reconocido esto internacionalmente. Gracias, señor Alcalde. Bien, atendiendo a lo pedido, lo solicitado por la regidora Bonilla, vamos a rendirle al extinto señor Antonino Espinoz Salaña el minuto de silencio solicitado por la regidora y lo haremos en este mismo momento. Gracias. 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 No sé si hay algún informe, Teniente Alcalde, usted todavía ha levantado la mano para hacer un informe, tiene el uso de la palabra. Así es, señor Alcalde. Buenos días con todos los regidores, funcionarios, vecinos y miembros de la universidad que nos acompañan. Bueno, quería hacer un breve informe sobre el día de ayer el cuerpo, la compañía Miraflores 28 celebró sus 74 años de fundación. Estuvo presente el comandante general del Cuerpo de Bomberos del Perú, el señor Lostanao, así como el jefe de la compañía Miraflores 28, el señor Gonzalo Muñoz y también otras autoridades del Cuerpo de Bomberos, estuvo el señor Alcalde, algunos regidores y muchos vecinos que también asistieron a esta celebración, que quería destacar, en estas celebraciones suelen hacerse reconocimientos a bomberos destacados o que han cumplido cierta cantidad de años en servicio. también se ha reconocido a vecinos, a funcionarios de la municipalidad y a la municipalidad como una de las municipalidades promotoras del desarrollo de esta compañía de bomberos. Quería destacar en este informe las palabras del comandante general del Cuerpo Nacional de Bomberos, que se ha expresado de una manera contundente con respecto a nuestra compañía de bomberos, la compañía de bomberos Miraflores 28, que es la compañía de bomberos de nuestra comunidad, como la mejor compañía de bomberos del Perú. Han habido innumerables expresiones por parte de las autoridades del Cuerpo de Bomberos, expresiones de agradecimiento hacia los vecinos de Miraflores, hacia la municipalidad como autoridad de la ciudad, por la contribución constante, el apoyo, no solamente en términos materiales, sino también escucharlos, conversar con ellos, apoyarlos. Y obviamente la estrella de esta noche ha sido la plataforma que se donó al Cuerpo de Bomberos como una plataforma, un camión de bomberos con plataforma telescópica, que es la mejor que hay en el Perú, solamente comparable con una, en expresiones del Cuerpo de Bomberos, solamente comparable con una unidad similar que hay en Estados Unidos y que atiende a la Casa Blanca. Esto yo creo que, como lo comentábamos con las autoridades de los bomberos, es algo que debería destacarse siempre y ojalá se use como una buena práctica replicable en otros distritos. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor teniente alcalde. Muchas gracias también a los regidores que pudieron estar el día de ayer participando del 74 aniversario de la compañía de bomberos, número 28. Realmente fue un momento muy cálido. Y un orgullo poder saber que se está trabajando de la mano con los bomberos para poder justamente tener una comunidad segura y prevenir situaciones de lesiones, daños, y hacer de Miraflores una ciudad cada vez más segura. Señor Luis Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, por su intermedio, saludo a los señores regidores, a los funcionarios y a los vecinos que nos miran por la MiraTV. Días pasados leí en el comercio de que la municipalidad había iniciado una campaña para ver la situación de la cantidad de antenas que existen en Miraflores y que por el artículo la mayoría de ellas no tenían la licencia respectiva. Lo cual aplaudo porque me parece que es muy buena la decisión tomada. Antiguo a eso yo había manifestado que había un estudio hecho en España sobre el problema que estas antenas manifiesta el doctor que hizo el estudio en España que afecta especialmente a las personas mayores de la tercera edad. Quiero informar para terminar de que estos estudios no solamente están en España, aparte de las quejas de las oficinas de Miraflores, también hay estudios realizados de la problemática que esto trae tanto en Alemania, en Israel, en Brasil. Entonces sería muy conveniente que la oficina de medio ambiente ahondara un poco en el tema y diera un informe sobre la problemática de estas ondas que emiten las antenas. Gracias, señor alcalde. Muy bien, señor regidor. Le voy a pedir entonces que nos haga llegar todos esos informes que usted ha podido recopilar para que puedan ser utilizados por la oficina de medio ambiente. Con mucho gusto, señor alcalde. Regidora Franca Rey y después en ese orden también vamos a ir con la regidora Carmen Chauca. No sé si en segunda intervención, en segundo informe, le vamos a dar uso también de la palabra al señor teniente alcalde. Señor alcalde, buenos días. Buenos días con todos. Gracias, señor alcalde. También lo que tenemos es que hay 65 antenas que han sido detectadas como antenas ilegales que han sido puestas sin ninguna autorización de la Municipalidad de Miraflores en algunos predios del distrito y lo que se está buscando es que existan sanciones muy altas que comprometan que hay una responsabilidad solidaria a los propietarios de los inmuebles y obviamente a quienes ponen estas antenas de manera ilegal. Porque las antenas que han sido vistas, más allá de que se determine si tiene esto un impacto en el ser humano cancerígeno o no, que es un tema que se discute muchísimo, lo que no podemos nosotros perder como autoridades municipales es el principio de autoridad precisamente. Y hay algunas compañías que a espaldas de la Municipalidad han puesto estas antenas y las disfrazan, las esconden, las ponen dentro de elementos de triplay u otros elementos con los que no se permite visualmente detectar con facilidad las mismas. Pero se han detectado 65, por eso es que hay un esfuerzo importante a través de las respectivas comisiones para buscar generar sanciones, y sanciones muy altas, porque se está pagando mucho dinero por la instalación de estas antenas en los predios que han sido detectados como lugares donde estas han sido puestas. En consecuencia, lo que queremos es que esto se corte y que haya un mensaje muy claro de acción por parte de la Municipalidad de Miraflores. Bien, Regidora Carmen Chauca, tiene usted la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, funcionarios, vecinos y vecinos que nos miran por MiraTV. Informarles que hoy día, a las 5 de la tarde, aquí en el Palacio Municipal, se va a realizar la juramentación de los nuevos presidentes zonales. También felicitar al equipo del Comité Electoral, precedido por el señor Paul Piaget, que ha realizado una excelente elección. Y felicitar a toda la gerencia de participación vecinal por su colaboración en este evento tan magno para nosotros y para los vecinos. Gracias. Señor Tenente Alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Solamente como informe relacionado con lo que se ha comentado acerca de las antenas, creo que es importante aclarar que hay dos aspectos en el tema de antenas. Si bien es cierto, una antena puede tener múltiples impactos, sobre todo la discusión que se ha llevado en diferentes medios de comunicación, pero para eso tenemos el Organismo Mundial de la Salud, que no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco he visto en ninguna revista científica, un informe contundente al respecto, que algunos estudiosos hayan salido a medios de comunicación a declarar sus teorías, pero no ha sido en el mundo académico todavía nada contundente ni está probado. Lo que sí está bien que haga la municipalidad es que fiscalice la colocación de antenas, porque hay otros efectos, como por ejemplo, el impacto estructural que puede tener una antena en los lugares donde se coloca, o también el impacto visual, estético, que justamente es lo que la municipalidad está preocupada de cuánto impacto puede crear estructuralmente, porque una antena hay que revisar los planos, cómo se está colocando, de dónde se está anclando, sobre qué estructura se está poniendo. Pero de ahí a que la municipalidad tome como una posición algo que todavía no está comprobado científicamente y que en ningún medio académico, ninguna universidad, ni el Organismo Mundial de la Salud lo está manifestando de manera científica, yo creo que hay que ser prudentes con eso, no nos dejemos llevar por declaraciones de algunas personas que deben tener otras teorías, pero que no están para nada comprobadas. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a la regidora Pilar Bonilla de Los Ángeles. Bueno, yo no voy a debatir por el tema porque no lo conozco efectivamente y creo que es cuestión de estudiarlo y ver si en realidad es bueno o malo, mientras no doy una opinión al respecto. Pero sí creo que si vamos a subir de una manera tan fuerte las multas en la fiscalización correcta de estos elementos, se deba comunicar sobre todo a los vecinos esta situación con anterioridad de alguna forma para que ellos sepan que no deben alquilar y que se alquilan, van a tener no solo la multa la persona que instaló esto, a quien ellos le alquilaron, sino ellos también, cosa que no figuraba antes en la municipalidad de Miraflores, para que así todos los vecinos enterados puedan hablar con los locadores a los que ellos alquilan y no tengan que pasar por una situación difícil, creo yo, porque el que va a pagar esto va a ser el vecino, fuera del aumento que se le va a poner a la persona que pone, es de 1 a 5 y de 1 a 10, o sea que es bastante fuerte el aumento en este caso de multas que me parece bueno, pero que debería antes que nada avisar a los vecinos de Miraflores esta situación, no inmediatamente ponerles las notificaciones sin multas. Gracias, señor alcalde. Bien, en esa línea del debate o las sugerencias que se han hecho para que esto sea debidamente sustentado en las comisiones, se ha pedido también que haya una suerte de un periodo como una suerte de vacatio leis donde se informe exactamente a las personas de esta situación. Alguien podría tomarlo como un periodo de amnistía para regularizar estas cosas o hacer que se quiten las antenas, pero siempre es bueno tener un espacio donde se pueda, de repente, 30 días o algo por el estilo, que las personas puedan voluntariamente desmontar las antenas y que esto no esté más ahí. Otra vez vuelvo a repetir, más allá del tema científico, que es un asunto que no está definido, lo que nosotros estamos aquí protegiendo es el principio de autoridad y que los que han puesto estas antenas no lo hagan a las espaldas de la municipalidad. Nosotros tenemos normas muy claras donde establecemos que no vamos a dar licencias para antenas. No hemos dado durante este periodo, durante estos años de gestión, no estamos dando y nuestro concepto es que no se va a dar hasta que nos dé claro el tema que esté relacionado con la discusión científica, pero mientras tanto tenemos que cuidar que las personas que están haciendo las cosas indebidamente, pues tengan una sanción por esa inconducta que están teniendo. Bien, creo que hemos terminado la sección de informes. Si terminamos la sección de informes, vamos a pasar al siguiente punto, señora Secretaria General. Estación, orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de asistencia técnica electoral entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Esto viene con dictámenes favorables. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor, señoras, expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado el proyecto por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Cámara Peruana del Libro con el objeto de desarrollar la 34 Feria del Libro Ricardo Palma. Al debate. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Sí. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a los presentes, a los vecinos, a los que nos miran por Miratv. Mi voto es a favor en este punto, pero simplemente quisiera preguntar por qué recién se presenta esto cuando ya la feria, no sé si ya se terminó o no terminó. No sé si me puede responder esa pregunta, si fuera tan amable. Sí, esto ha sido así porque recién hemos podido programar una sesión de consejo y este es un tema donde no hay un conflicto en sí mismo. Creo que todos estamos de acuerdo en la realización de la feria tradicional aquí en el distrito de Ricardo Palma. y que este año contó con una nueva locación, muy interesante la nueva locación en el Parque Salazar. Los feriantes, los comerciantes de libros y las personas que tuvieron la oportunidad de estar por ahí, disfrutaron muchísimo este nuevo espacio de 2.000 metros lineales que además tenía al interior mismo de estos 2.000 metros un lugar acondicionado del parque para que los niños que llegaban para temas de cuentos o por alguna actividad infantil pudiesen jugar también mientras que se desarrollaba la feria. La feria tuvo un lugar de presentaciones, de libros que fue muy concurrido, muy simpático y pues lo que queda como consecuencia de todo esto es que hemos descubierto un nuevo espacio al servicio de la comunidad meraflorina y en general para los limeños, muy simpático, muy bonito y que estuvo muy concurrido también. Bien, en orden de haber levantado la mano, señora Franca Rey, señora Pilar Bonilla. Gracias, señor alcalde. Yo quería poner un detalle adicional a esto que nos dijo la gerente de cultura en una reunión que tuvimos que era necesario y habíamos pensado que era prudente además hacer un estudio de suelo en el Parque Salazar para ver la posibilidad de que si este peso adicional que le íbamos a poner no iba a significar ningún tema inseguro para la comunidad o para los visitantes a la feria. Entonces, este estudio demoró un poquito más el que nosotros pudiéramos sacar adelante esto en el momento que pensamos que teníamos que hacerlo. Gracias. Bien, es un elemento más que abona a dar una respuesta a lo pedido por el regidor Molina. ¿Tiene usted el uso de la palabra, señora Largonilla? Yo creo que así como estaba comunicada la regidora Franca, que me enteró recién, sería importante que nos comuniquen a nosotros también, que aunque no lo aprobemos, sepamos del tema. O sea, estar más involucrados en todos los temas, sobre todo, que después vamos a tener los que nosotros avalar en el Consejo. En este caso, y que no hay ningún conflicto, y que ha estado lindo todo, por supuesto que voy a votar a favor, pero les rogaría, creo, que tomen en cuenta que nosotros somos las autoridades que después somos los que vamos a avalar esto con nuestro voto y queremos que nos den, además de la responsabilidad, en realidad el valor que tiene esto. Gracias, señora Alcalde. Entendería, y con ningún otro ánimo que poder interpretar lo que se ha mencionado, que la regidora Franca Rey manejaba esa información como presidenta de la Comisión de Cultura, comisión en la que entiendo también usted no está, ¿no es cierto? Está. Bueno, ok. Debería haberse por lo menos discutido eventualmente, pero no es un asunto tampoco de obligatoriedad exacta que se tenga de comunicar eso, pero siempre es bueno por un tema de transparencia. Lo importante del tema, regidora, es que la municipalidad, siempre siguiendo ese principio de prevención, toma algunas medidas que pueden tomar algún tiempo adicional, pero que ayudan a que no haya ninguna situación de conflicto o de dificultad en la zona. Señor Molina, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Sin ánimo de debatir, yo estoy de acuerdo con la regidora Pilar Unida, en el sentido que si ella es parte de la Comisión de Cultura, tiene que haber una participación y tiene que tener conocimiento. Ese es lo más importante. No es que se le pasó, ni mucho menos. Yo pienso que sí, ella tiene que tener, con mayor razón, porque ella participa en la Comisión de Cultura. Eso es todo, señor alcalde. Otra vez, sin ningún ánimo de generar polémica, ni mucho menos, estoy revisando el dictamen que viene de la Comisión de Cultura y no veo la firma de la regidora Pilar Bonilla. Ergo, entendería yo que no estuvo en la Comisión y no participó, de repente por eso no se enteró. Solamente con ese ánimo y no... Sí, por favor, aclárese. Yo siempre estoy en la Comisión y siempre firmo por la Comisión, salvo cuando esto no entra a la Comisión de Cultura, sino ahora, no sé si han acordado entre los regidores de mayoría, hacer hay veces solo la Comisión Legal y por la Comisión Legal pasa también la de Cultura. Hay muchas que pasan de frente como Comisión Legal, entra de Cultura y solo firman las personas que son invitadas a la Comisión Legal, no es el caso de Cultura, es el caso de varias comisiones que me he enterado de que está de por medio, por decir, de economía, donde yo estoy, pero solo han pasado por la Comisión Legal y es por ello que yo no pertenezco a la Comisión Legal, por lo tanto no me encuentro en ese momento. Yo vuelvo a repetir, regidora, tengo aquí un dictamen objetivo donde no está su firma y no hay un dictamen tampoco en minoría ni nada que exprese lo contrario a lo que aquí se ha mencionado. Señor Tenente Alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor Alcalde. Efectivamente tenemos acá dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y también otro dictamen de la Comisión de Regidores de Cultura, Educación y Deporte. Ambos dictámenes son firmados el día 28 de octubre y como miembros de distintas comisiones sabemos que cuando nos invitan a la Comisión también nos informan de qué tema se va a tratar y nos adelantan los documentos. Efectivamente en ninguno de las dos comisiones prácticamente estamos todos los regidores presentes y por las circunstancias de la fecha probablemente la regidora Bonilla no ha estado, pero firma en cultura la regidora Franca Rey, la regidora Carmen Chauca, Israel Acuña, Rocío Andrade y en la Comisión de Asuntos Jurídicos firmamos Rocío Andrade, Carlos Alarco, Luis Molina, Luis Silva y Franca Rey. De alguna manera las circunstancias se han dado que no ha coincidido la regidora Bonilla, por eso probablemente no se ha dado por enterada, pero de todas maneras como miembro de alguna comisión cuando la han invitado sí hay documentos que se explican, digamos, de qué agenda vamos a trabajar en esa comisión. Eso es todo, señor Alcalde. Bien, muchas gracias. En segunda intervención, señora Franca Rey, pero vamos en orden para darle la primera intervención a la regidora Andrade, por favor. Buenos días, señor Alcalde, buenos días, regidores, funcionarios presentes, alumnos de la universidad y quien nos mira por Vida TV. Solamente para hacer un pequeño apunte a lo que se ha dicho. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, cada vez que hay una reunión de asuntos jurídicos, yo pido a la secretaria que invite a todos, a los miembros que son de la comisión y a los que no son de la comisión, porque considero que los asuntos jurídicos son de importancia, por lo tanto, todos tienen que estar informados. Yo corro la invitación a todo el mundo y las firmas avalan quienes asisten y quienes no. Gracias, señor Alcalde. De acuerdo. Solo vamos a hacerle el uso de la palabra a la regidora Franca Rey, porque democráticamente le corresponde, pero creo que estamos excediéndonos en el tiempo, hay muchas otras cosas más por ver, y sobre todo que todos estamos de acuerdo con esto, en lo que vamos a aprobar. Eso está clarísimo, pero regidora, le doy el uso de la palabra. Ok, perfecto. Muchas gracias por su... Sí, señora. Aunque a veces, como usted dice, es en exceso, pero lo que yo quiero aclarar es que yo no estoy negándome a que esto es bueno. Y yo creo que sí. Lo único que le he pedido al Consejo es que cualquier donación que se haga y que tiene que ser aceptado, o cualquier documento que tengamos que avalar nosotros, sea de conocimiento anterior al Consejo, y no que primero dan la donación, o primero hacen el convenio, y luego nosotros lo avalamos ya sea en comisión o en el Consejo. Y se ve varias cosas así, y usted lo sabe, señor Alcalde. Usted sabe que eso es mejor saberlo con anterioridad. Eso es todo lo que pido. Yo no pido que, les digo que esté mal esta situación. Eso me parece excelente, pero quisiera nomás que nosotros lo hagamos antes de que salga ese convenio. Muy bien, con esa idea yo le voy a pedir que eso lo agote en las respectivas comisiones, sin necesidad de que tenga que llegar aquí al pleno del Consejo. Bien, vamos a proceder a votar. Estamos creo todos de acuerdo por las expresiones que he escuchado, sin embargo, invito que aquellos que se encuentren a favor lo sirvan a expresar en señal de conformidad. Ha sido aprobado este convenio por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Taxi Ormeño, Sociedad Anónima Cerrada. Al debate. Gracias, señor alcalde. Siendo consecuente con mi voto en anteriores sesiones, yo más tengo, porque la fundamentación es de que yo sugerí en esa oportunidad hacer un convenio con la Asociación de Taxis y automáticamente se afiliarían a este convenio y no tocar cada vez en cada sesión este tema. Por eso mi voto, señor alcalde, es de atención. Eso es todo, gracias. Señora Bonilla. También siendo consecuente con mi voto, que es a favor, y esto, por ejemplo, ha sido visto en comisión, en las dos comisiones, perfectamente, con toda anterioridad a que se haga esta situación. Creo que, sobre todo en el caso de seguridad ciudadana, en este tema se trabaja excelente. Gracias, señor alcalde. Bien, vamos entonces a proceder a votar. Aquí hay dos miembros que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, si no hace pesar lo nacional de conformidad. Ahora, aprobado por mayoría con una abstención en coherencia del señor Luis Molina. Adelante con el siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por Telefónica del Perú, consistente en la suma de 100.000 nuevos soles a ser usados para la implementación y equipamiento de la Casa del Adulto Mayor de Miraflores, ubicada en Calle El Jovín, número 153. Entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente dispositivo. Al debate, esto también viene con dictámenes favorables al respecto, o dictámenes favorables al respecto. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Sí, señor alcalde. Yo estoy de acuerdo que una empresa pueda donar su plata porque ha tenido un año exitoso de utilidades. Estoy de acuerdo que la Telefónica done los 100.000 soles, pero lo que no estoy de acuerdo es que se ponga palabras desinteresadas y contraprestación, porque ese es contradictorio, ya que nosotros tenemos una relación comercial con la compañía de perú de teléfono. Entonces, está bien, la donación tiene que ser transparente y limpia, no hay ningún problema, pero, o sea, perdón, la Telefónica está bien que done, pero para que sea transparente, por la relación que tiene comercial con la municipalidad, que es bastante, es la que maneja las comunicaciones, me parece que habría que eliminar la palabra desinteresada y contraprestación, porque no tiene ningún sentido, para ser más transparente, porque me parece a mí que por lo que yo estoy sustentando, debería eliminarse la palabra desinteresada y contraprestación. En ese caso, si se eliminara, mi votación sería a favor, en caso contrario, me abstendría, señor alcalde. Eso es todo, gracias. Bien, sólo una precisión, la compañía peruana de teléfonos ya no existe, ahora es Telefónica del Perú, usted ha mencionado compañía peruana de teléfonos. Y en segundo lugar, la intención de poner eso es que justamente hay un mensaje de parte de la municipalidad de que esto no viene con la posibilidad de que alguien nos diga yo doy para después recibir, ese es el mensaje de la municipalidad. Y eso lo discutimos en el consejillo al que usted ha sido invitado continuamente, pero no quiere asistir, si hubiese enterado de esta idea o este concepto que se tiene aquí en la mesa. Nosotros recibimos esta donación con alegría, con felicidad, con agradecimiento también, pero también el mensaje es que no hay nada a cambio, esa es la razón por la cual se pone este término, este concepto. O sea, Bonilla, creo que tiene usted el uso de la palabra, había pedido hacer la misma. Bueno, efectivamente, como usted dice, señora alcalde, en el consejillo se ha hablado sobre este tema y usted ha aclarado diciendo que se pone esto para que en una posibilidad, después de que ellos vayan a pedir algo, no crean que es contra una prestación que se les va a dar o un favor que se les va a hacer a la empresa. Creo que si esto lo tomamos claramente, como usted lo ha dicho, podría ir en el tema, por eso es que yo voy a votar a favor, porque todo lo que sea de donación para Miraflores, siempre y cuando no haya nada que sea negativo, me parece que es excelente, sobre todo las empresas que ganan tanto y en Miraflores trabajan y eso les rinde una utilidad. Gracias, señor alcalde. Bien, señor Molina, en segundo término. Gracias, señor alcalde. Mire, yo esto quiero traer a colación la donación del puente de la Bajada Balta. Correcto. La Bajada Balta fue donada por una empresa del Grupo UOM. Se puso la palabra desinteresada y contraprestación. Pasaron siete meses y los señores pidieron un cambio de zonificación que capaz tienen derecho o no tienen derecho. De los seis que presentaron, se aprobó la única, esa empresa aprobó el cambio de zonificación para el cambio, para el colegio americano, el inmueble. Mire, hay que ser transparente, o sea, está bien, puede ser correcto que se le dé esto, pero siempre hay una relación con la municipalidad. Yo digo que no se done, está bien que se done, pero no es necesaria poner la palabra desinteresada y contraprestación. Una donación, si uno la acepta, es correcta, pero no se necesita aclarar este tema, porque de todas maneras, como le digo, hay intereses posteriores, como es el negocio del contrato. Ese es todo, señor alcalde. Bien. Sí, señor teniente alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Voy a leer el artículo primero para claridad de todos. Dice, aceptar la donación ofrecida por Telefónica del Perú, consistente en la suma de 100.000 nuevos soles, a ser usados para la implementación y equipamiento de la Casa del Adulto Mayor de Miraflores, ubicada en Calle Aljovín, número 153, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente dispositivo. Acá lo que dice claramente, cuando se va a firmar un convenio entre dos partes, el que firma por el lado de la Telefónica y está leyendo este texto que dice, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, deja sin efecto cualquier ambigüedad, cualquier duda, cualquier expectativa de alguna contraprestación en algún futuro. Y esto nos protege de que algún funcionario de Telefónica que no tiene el tema claro pueda pensar de que con esta donación van a tener alguna facilidad o van a tener alguna contraprestación que no sea autorizada por todo este Consejo. En el caso anterior, yo creo que cualquier empresa que da una donación puede pedir, se le puede otorgar o se le puede negar. Digamos que el hecho de donar algo no le quita el derecho a una empresa privada a solicitar algún cambio de zonificación o a solicitar algún permiso, el cual pasa por todo un proceso de evaluación y se aprueba o se rechaza. Yo creo que el hecho de agregarle acá que no va a ser, mejor dicho, que va a ser una donación desinteresada, no le quita ni le resta a este convenio, sino más bien aporta. Nos protege y yo creo que como responsables del manejo transparente, es conveniente que esa frase aparezca. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias, señor teniente alcalde. Creo que se ha debatido ampliamente el tema y es muy claro que lo que la municipalidad está diciendo en este acto unilateral, digamos que es este acuerdo que estamos aprobando, es que nosotros no estamos abriendo las puertas para ninguna situación de contraprestación o de algún interés del otro lado. Llega la donación, la aprobamos como corresponde y en ese sentido, adelante con el tema, sin nada a cambio. O sea, aquí no es un doy para después poder recibir muy claro ese mensaje y esa es la situación. Y con relación a lo que se ha mencionado, también sería bueno poder asistir a los debates previos informales en el consejillo porque mucho de lo cuestionado o preguntado ya se absolvió en su momento y de manera alturada en el consejillo. Bien, vamos a proceder a votar entonces a aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar esta donación. Sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por mayoría con la expresa, con el expreso voto en contra del señor Molina. Abstención. Ah, perdón, abstención. Pensé que se había puesto en contra de la donación. Ahora la rectificación del caso es una abstención. Bien, siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación de la Asociación Vida Perú y de su presidenta honoraria, doña Aide Percivale de Rodríguez Pastor, consistente en la escultura denominada, entre el tiempo, de autoría del artista José Tola, ascendente a un valor de 20.060 dólares americanos o su equivalente en 55.285.36 nuevos soles a efectos de formalizar la misma destinada para su exhibición por parte de la Municipalidad de Miraflores, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente dispositivo. Bien, al debate. Abrimos el debate con la intervención del señor Molina. Gracias, señor alcalde. Es importante señalar que se trata de una escultura cuya donación se está aprobando con posterioridad a su entrega e instalación. Los informes que han sido acompañados en este acuerdo son del 24 al 29 de octubre del 2013, cuando la instalación de la escultura, que contó con el descontento de los vecinos que residen en el lugar, ocurrió a inicio de octubre, hecho que es completamente irregular. No entiendo, señor alcalde, como usted, que en su campaña como candidato, menciona que iba a trabajar con sus vecinos, y bueno, y tiene la frase famosa esta, tu voz es mi voz. No hubo consulta al vecindario sobre instalación de la escultura entre el tiempo, en el Parque Libro, en el malecón Cisneros. Y le comento, porque yo veo por ahí, que hay descontento vecinal en el entorno por la colocación de la escultura, ya que fue manifestada por vecinos el día de la inauguración y aparece también, señor alcalde, y que me han dejado en mi casa, han creado un Facebook, han creado un Facebook en contra de esta escultura, que dice así, este no es el lugar, contamina visualmente el clásico histórico y natural paisaje de todos los miraflorinos, limeños y peruanos. Es un parque donde juegan niños, la figura es aterradora, posee cachos, dice los colores no se integran al paisaje natural, en fin. En este caso, señor alcalde, yo vivo al frente de esta escultura y mi voto va a ser por abstención. Gracias, esto es todo, señor alcalde. Muy bien, señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Con todo respeto de los artistas, me parece que el tótem que han colocado no va de acuerdo con el lugar, porque es el parque, no tiene nada que ver con la lectura. Entonces, con el respeto a los artistas, mi voto va a ser abstención. Gracias. Muy bien, le damos el uso de la palabra a la regidora Bonilla. Señor alcalde, sobre este tema, tratamos, en una comisión que estamos viendo otra cosa de cultura y con la gerente de cultura y nos llega la invitación para ir a la inauguración de la puesta de esta escultura. Con ese motivo, le consultamos a la gerente, todos los regidores que estuvimos ahí, molestísimos, y usted puede escuchar un audio donde todos dan su opinión en contra de que estas cosas se realicen de esa forma, se realizan como lo anterior. En el caso de lo anterior, nadie se ha opuesto y los vecinos están totalmente de acuerdo y nosotros también. Pero en este caso, sí hay vecinos que se oponen y yo creo que ha debido hacerse una consulta previa para saber si puede ir en ese parque o en otro parque. Pero antes que nada, señor alcalde, acá también ha habido el problema que hay en varias situaciones de estas. No vimos en comisión ni en ningún lado antes y eso sí tiene toda la prueba del caso y lo sabe la regidora Franca que es la presidenta de la comisión, que nosotros no estábamos enterados de nada hasta que hubo la inauguración. Por eso no pudimos dar nuestra opinión si era positivo o no ponerlo o debíamos consultar. Es más, le mando yo un correo a usted y a los regidores y usted, como se encontraba de viaje, me dice conversamos y nunca más me tocó el tema. Por ello, señor alcalde, que yo estando de acuerdo con la donación, aunque no sé si en realidad es el valor, tiene el valor que dicen de 55 mil soles o más de 20 mil dólares, yo por ejemplo no pagaría esa cantidad, ni siquiera una mucho menor porque no soy conocedora quizás de estas cosas, pero me parece que no es nada linda ni nada buena como pagar esa cantidad, pero si ya nos quieren donar, a lo mejor podemos pasarla a otro parque donde estén de acuerdo los vecinos, yo por esto y porque no estoy en contra de ninguna votación voy a abstenerme nada más. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Regidor Carlos Salarco. Gracias, señor alcalde. No voy a discutir de arte, entiendo que toda manifestación de este tipo, sobre todo estilo contemporáneo, puede tener gente que le gusta, gente que no le gusta, el lugar también, son discusiones que yo creo que llevarían semanas, meses o años entre grupos de personas que están a favor o en contra. Lo que sí, señor alcalde, yo pediría en nombre de todos los regidores porque creo que en eso tenemos un consenso, es que las donaciones efectivamente no cuesta nada llevarlas a comisión con la debida anticipación para poder debatir como se debe hacer siempre en un caso de una donación, debatir entre todos, discutir, que la discusión no venga a esta sesión de consejos, sino que se haga en las comisiones y que salgan los dictámenes que le van a dar a una donación todo el peso y todo el respaldo para que realmente no estemos en una situación como la presente. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien. En segunda intervención, señora Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Esta vez quiero felicitar a un regidor de bancada como es nuestro teniente alcalde, porque todos, absolutamente todos los regidores creo que estaremos de acuerdo con él en que debe ser así para poder venir acá ya a votar con toda conciencia y con lo que en realidad queremos y creemos. Gracias, señor alcalde. Bien. ¿No hay alguna otra intervención? Si no la hay, voy a permitirme hacer algunos comentarios. Ya lo he dicho, no existe en la ley orgánica de la municipalidad una obligación de que esto tenga que tener una aprobación ex ante o ex post. Lo importante es que las donaciones sean puestas en conocimiento del consejo y que el consejo las apruebe. Y esto tiene una razón de ser, una razón de ser de que lo que se entrega, lo que se dona, lo que se le regala a la municipalidad sea de conocimiento de la comunidad, de la ciudadanía. Y eso es lo que se hace en esta gestión. En esta gestión ninguna donación ha dejado de ser traída al consejo para su debate previamente conversado, debatido en las distintas comisiones. Entonces, no existe en la ley orgánica de municipalidades una situación que diga tenemos que aceptar la donación antes de que esta ocurra. Y hasta es más seguro aceptarla una vez que esta ha ocurrido. Porque imaginémonos que aceptemos una donación y que esta no llegue a producirse. eso para algunos podría ser calificado como un papelón. Entonces, nosotros nos aseguramos que la donación se produzca y después la aceptamos. Por eso, vuelvo a repetir, no hay ninguna obligación de que esta sea ex ante o ex post de que haya sucedido. Y en esa línea también les pido coherencia a los regidores que han votado el proyecto anterior, han votado la aceptación de una donación que se produjo el 21 de octubre de 100.000 soles por telefónica y que la aprobamos hoy día 14 de noviembre y hay muchos que la aprobaron salvo el regidor Molina que se ha abstenido. Es lo mismo lo que estamos haciendo acá. La inauguración de la escultura fue el día 7 de octubre y hoy 14 de noviembre se aprueba esta donación. Ahora, en cuanto al tema del fondo, una donación de esta naturaleza es una donación que contribuye a poder tener en algunos puntos de la ciudad elementos culturales al alcance de las personas. Se puede discutir muchísimo el arte subjetivo. Hay algunas personas que, por ejemplo, no les gusta el intihuatana de Cislo o no les gusta el beso de delfín en el parque del amor. Pero lo cierto es que esos elementos hoy en día forman parte de una figura o de un elemento cultural que está al alcance de las personas. En el caso de la escultura del escultor y pintor José Tola, esta es una escultura que puede generar mucha discusión, polémica, habrán algunos que les guste, otros que no, pero ha sido una donación de importancia para el distrito que ha sido hecha digamos, con muy buena voluntad por parte de una institución que es la institución Vida comandada por la señora Percivale y que además ha generado una coparticipación de otro artista que es Marcelo Buon. Marcelo Buon ha hecho el trabajo de armado de la escultura que fue diseñada por José Tola. Tenemos la suerte de tener esculturas de esa naturaleza en el distrito donadas. En otros sitios se gastan fortunas ingentes cantidades no voy a decir pero ustedes que son acuciosos pueden ir a ver en algunos otros distritos que se gasta mucho dinero ¿para qué? Para comprar esculturas. ¿Cómo lo hacen? A través del presupuesto participativo. Me parece en lo personal algo que podría generar alguna discusión también. Nosotros no hemos utilizado el presupuesto participativo hemos aceptado una donación y eso es lo que se está discutiendo el día de hoy aquí en la mesa. Bien, vamos a proceder a votar aquellos miembros que se encuentren a favor de aceptar la donación sirvan a expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría con tres abstenciones el señor Silvanano la regidora Bonilla y el señor Molina. Siguiente punto por favor. Esto señor alcalde. No habiendo más temas que tratar voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que se encuentren a favor señales especiales nacionales de conformidad ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida la sesión la sesión y la sesión y la sesión y la sesión y la sesión con los acuerdos